La característica específica del curso, que se da prácticamente casi todos los años, la edición 2018, está destinada a los alumnos avanzados y graduados de Ingeniería Química e Ingeniería en Telecomunicaciones, con el objetivo de darle los conocimientos básicos en los cuales lo que es la Legislación Nacional de Higiene y Seguridad, para que los futuros profesionales puedan desarrollar los conocimientos básicos del tema de referencia y poder desarrollarse en el tema, tanto a nivel personal como estar en relación de dependencia dentro de una industria. Decíamos que comenzó el lunes, ¿qué estructura tiene? ¿Qué modalidad? Sí, comenzó el lunes pasado, el lunes 9 de abril, son dos horas por semana, está compuesta por siete clases teóricas, prácticas, los prácticos habitualmente son trabajos en laboratorio, en la misma clase, y el contenido del mismo está compuesto por, bueno, dar un pantallazo de lo que es la legislación, bien, cómo está compuesta, la ley de riesgo de trabajo, la ley de higiene y seguridad, y analizar todos los riesgos en los cuales un profesional puede estar expuesto a realizar cualquier tipo de trabajo. Decía que hace tiempo se viene desarrollando este curso, esta es una nueva edición, ¿cómo ha sido la respuesta de los estudiantes? No, la verdad que, bueno, todos los años me va sorprendiendo un poco más, ya es prácticamente el sexto año que hago este curso extracurricular, extracurricular, y prácticamente, bueno, como todo lo que es el avance se va el boca en boca, para los alumnos, por lo que yo pregunto, es de interés, año a año la capacidad de alumno va incrementando, este año hemos tenido la sorpresa de tener prácticamente 17 inscriptos, con, bueno, por el hecho de que para ellos lo ven algo muy importante, ya que, bueno, un futuro ingeniero al desarrollarse tanto en una industria como en relación de independencia o encarar una actividad, digamos, particular, es algo indispensable trabajar en forma segura para el cuidado de ellos y para el cuidado de personas que pueden llegar a tener a cargo.